Y es una ocasión muy especial para la Secretaría de Turismo, ya que tendremos el tercer equinoccio. Haremos la presentación del programa y bueno, ustedes se van a dar cuenta, ya que nos han venido siguiendo en el nacimiento de este proyecto turístico para San Ignacio, cómo ha crecido, cómo se ha fortalecido y cómo ha rendido frutos para una comunidad. Les quiero presentar a los integrantes de la mesa del presidium. A mi derecha está el maestro Pablo Relán, director de Turismo Sustentable de la Secretaría de Turismo y miembro del comité Pro Labradas, el trabajo que se hace ahí en la Chicayota. Nos acompaña también el doctor Jesús Alfonso Lafarga Sazueta, presidente municipal de San Ignacio, el licenciado Rafael Lizarraga Favela, subsecretario de Operación y Promoción Turística de la Secretaría de Turismo, la licenciada Juliana El Soto, en representación de la licenciada Maralisa Miranda del Instituto Sinaloense de Cultura. Bienvenidos todos, gracias. Cedo el micrófono, la palabra al licenciado Rafael Lizarraga Favela para darles la bienvenida.